Mmm, yeah, crazy strength, this is another one, 2015 para ti my brother, estamos muy locos, en Bodegón y Mercadona. Let's go! Estando aburrido, que hacer por la zona, chavales bañámonos pa' un Mercadona. Entrando pa' dentro, instalación de lujo, no miento, cuando veis interior me abrujo. Cojo un carrito de compra y lo empujo, todos los precios me dejan sin aliento, pierdo la cabeza y el conocimiento, la ti me llevaría hasta los cimientos. La carne, sí, que esto barata, seguramente es porque sea de rata, que no quiera broma, os lo digo, no mata, porque en Mercadona la oferta sin nata. Crueganme, chavales, vengo del futuro, la mejor marca se han vendado, lo juro. Que viene, que coge, que sube, que baja, esta semanita pa' payen rebaja. Tenemos comida pa' to' la semana, el pollo, la uva, la sopa, Juliana. Condones de fresa para la comida y para el postre la nata batida. Se me pira el carro y no hay quien lo agarre, estos cereales son la hostia en vinagre. Mira qué producto, es una pasada, natillas, yogures e incluso fabada. Para el botellón no está nada mal, la maudo esperado, zumo tropical. Amigo, si tienes más de una neurona, no lo dudes más, ven a Mercadona. Mercadona, Mercadona. Yeah, crazy strength. This is another one. 2015 para ti, my brother.